Estamos con la gente de tránsito, haciendo prevención en lo que es ruta, acompañado por policía también, haciendo esa prevención de cruce para asegurar el cruce de los chicos. Los papás autoconvocados están en la parte de contención, les reparten café, agua, golosina a los jóvenes. Ayuda un montón porque normalmente en las salidas hay peleas y esas cosas, así que la ayuda de los padres es clave. Si no, si no están padres, sería un descontro. Nos reciben muy bien, contentos y muchos de ellos se acercan a nosotros por alguna necesidad que tengan, así que realmente es muy bueno estar cerca de ellos. Bueno, hay muchos que vienen si les falta ayuda por algo, que les pidamos un ramillo o algo por el estilo, o si alguien les anda buscando el río, o si quedan con nosotros, les decimos si quedan con nosotros, si alguno está muy tomado, les decimos si queden con nosotros acá, llamamos a los padres que vengan a buscar. Tratamos de hacer lo que podemos hasta donde estamos permitidos de hacer. Después está la policía, como se ve, y hay mucho hoy. Fue mucha hoy la concurrencia de jóvenes al boliche, pero bueno, se ha dado con total normalidad todo, gracias a Dios. Así que estaremos acá acompañando un rato más hasta que los chicos regresen cada uno a sus domicilios. No nos molesta porque nos favorece, nos favorece en el aspecto de que nadie se pelea. Se sienten muy bien, porque ellos nos dan café, nos calman. Nosotros salimos de un boliche donde tomamos alcohol. Nos dan café para calmarnos, para volvernos bien a nuestro hogar. Por favor, el grupo de padres autoconvocados necesita que se sumen más papás. De esa manera poder estar a lo mejor solamente presente uno o dos viernes en el año. Cuanto más papás sean, menos van a tener que asistir. Aparte son tus hijos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar?